El 22 de febrero, Toni Costa terminó con las especulaciones acerca de su relación sentimental y confesó que efectivamente su corazón ahorita está ocupado. A través de una entrevista para el programa Chisme en Vivo de Elisabeth Stein y Javier Serian, el bailarín español confesó que estaba perfectamente tranquilo y muy muy feliz. Él mencionó que si acaso esa felicidad no se le notaba en la gigantesca sonrisa. Y por supuesto que sí, se notaba a lo lejos. Evelyn Beltrán, a quien mejor conocemos como la bichota. Y aunque Toni fue el primero en dar a conocer su relación, ahora fue turno de Evelyn, quien le mostró todo su cariño a través de una publicación en su Instagram. Con esta imagen en la que la pareja aparece brindando, la TikToker escribió Salud por todo lo que la vida tiene preparada para nosotros. Evelyn agregó un emoji de corazón rojo y etiquetó a Toni Costa. Ahora sí, no nos queda ninguna duda. Recordemos que en su entrevista Toni Costa tal cual no mencionó el nombre de Evelyn, pero cuando el reportero le preguntó que si se trataba de ella, Toni dijo, sí, por ahí va la cosa. Ya todo el mundo lo sabe. Para reafirmar aún más este amor, Toni Costa agarró esa publicación de Evelyn y la repostó en sus historias de Instagram. Y aunque muchas personas estuvieron muy contentos de que Toni siguiera adelante con una nueva relación, también queríamos saber qué opinaba Adamari López al respecto. La expareja del instructor de Zumba a través de su programa fue cuestionada al respecto y con sus palabras ella mencionó, Aunque Adamari no reveló si a Laia ya convivía con Evelyn, Adamari confesó que ella principalmente quería el bienestar de su hija, que dentro de lo que se puede ellos seguirán siendo una familia, aunque mamá y papá, o sea Adamari y Toni, estén separados. Durante la mañana de este 24 de febrero, Evelyn también compartió un pequeño video en el que podíamos apreciar que se encontraba en un aeropuerto, casi casi lista para abordar un avión. Y aunque en ese momento Evelyn no nos dijo a dónde iba, ahora se sabe que viajaba rumbo a Miami para poder reencontrarse con Toni Costa. Este día 25, Toni compartió en su cuenta de Instagram que estaba desayunando arepas, pero no pudimos ver a su actual novia muy feliz y contenta, Evelyn. Lo que sí sucedió fue que Evelyn publicó en la misma red social que estaba desayunando exactamente lo mismo que Toni, pero en el caso de Evelyn, ella dejó ver las manos del bailarín. Vale la pena mencionar que durante la entrevista que le realizó el programa Chisme en Vivo a Toni Costa, él no reveló desde cuando mantienen una relación sentimental. Sin embargo, recordemos que los rumores de su relación comenzaron desde octubre del 2021. Por eso bien dicen por ahí, la intuición no se equivoca. Nosotros sabíamos perfectamente que Toni ya tenía una relación y tarde o temprano se tenía que confirmar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.